Bien, seguimos con Market, Economía y Negocios. La presidenta del Grupo de Sociedad Industrial Dominicana, Ligia Bonetti, se mostró a favor de la extensión del estado de emergencia y la continuidad de las medidas de prevención del COVID-19. Edwin de la Cruz tiene la historia. La presidenta del Grupo de Sociedad Industrial Dominicana, Ligia Bonetti, se mostró a favor de la extensión del estado de emergencia y la continuidad de las medidas de prevención del COVID-19. Sin lugar a dudas, la pandemia está afectando al mundo entero y nosotros no somos una excepción. La realidad es que la pandemia está todavía aquí. Se han visto algunos aumentos de lo que tiene que ver con la contaminación, o sea, de las personas afectadas. Lo principal es salvar vidas y el presidente en eso está extremadamente concentrado en que no perdamos vidas en la República Dominicana y eso es sumamente importante, por encima de cualquier otra cosa. Dijo también que el sector empresarial seguirá supliendo los productos para cubrir las necesidades básicas de la población. Y esperamos que podamos seguir con disciplina y orden, rebasando todo el proceso de contagio que tiene esta pandemia. Ligia Bonetti fue entrevistada a la salida del acto de entrega de galardones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana a propósito de la solicitud del gobierno de 45 días más para el estado de emergencia. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. Contrario a doña Ligia, amiga mía. Empleados y dueños de restaurantes de la zona colonial consideran que constituye un abuso la tercera solicitud de prórroga del estado de emergencia hecha por el gobierno del PRM. Reconocen que el COVID-19 impide que las actividades comerciales continúen de manera normal, pero consideran que se debe buscar otra solución que no siga afectando la economía. Yulisa Reyes tiene la historia. Ante la solicitud de la prórroga del estado de excepción hecha por el presidente Luis Abinader, los trabajadores de bares y restaurantes dicen sentir angustia, alegando que económicamente se ven acorralados. Es difícil porque cuando en realidad uno se podría buscar la gran propina era a partir de la noche y ahora ya imagínate, cuando ya empieza la gente a llegar, ya es el momento de uno recoger y no irse. Entonces no hay chance de la propina, ni por ciento, ni nada de eso. Porque ya la gente lo que dice, bueno, si me voy a tomar dos tragos, tres o cuatro, me tomo uno, ya me tengo que ir con el corre-corre. Lo que le conviene a uno, que es la apertura, pero también está la parte social, que también es la salud. Y si no combatimos ahora la pandemia, como debe ser, va a continuar los contagios. Sin dejar de lado la gravedad de la enfermedad, llaman al presidente Abinader a que busque otra solución y así poder laborar en las horas que más dinero produce este tipo de comercios. El horario es corto, la noche se acorta mucho. Sin embargo, ciudadanos de a pie puntualizan que por encima de la recesión económica que ha experimentado el país, el gobierno está compelido a velar por el bienestar de los dominicanos. Yo voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que vale más? ¿Los dueños del restaurante o el pueblo? Señoras y señores, esto puede convertirse en algo peor todavía. Si se deja que cada uno esté libre totalmente. Esta es la tercera vez que el presidente Luis Abinader solicita al Congreso Nacional prorrogar el estado de emergencia y se espera que una vez este sea aprobado. Además, se ha extendido el toque de queda. El economista y consultor financista Juan Ramón Mejía aseguró hoy que el gobierno se le hará cuesta arriba dinamizar el sector turístico. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. Las autoridades dominicanas han dado decenas de palazos para construir centros hoteleros y turísticos en medio de la pandemia. El economista y financiista Juan Ramón Mejía, entrevistado en Diálogo Urgente, indica que en 100 días el presidente Luis Abinader ha hecho poco. La industria del turismo, por más que invertamos y por más que tratemos de favorecerla y hacerla crecer en este momento, resulta cuesta arriba. Es como hacer un anuncio de una discoteca que va a ser una fiesta a las 10 de la noche cuando hay toque de queda a las 9. El experto en economía dice que resulta difícil mercadear el turismo en medio de la pandemia. El presidente de la República, Luis Abinader, ha asegurado que el sector turismo ha sido preponderante en la agenda gubernamental y que ha dedicado toda su energía, esfuerzo y recursos para apoyar ese sector que es clave en la República Dominicana en cuanto a su potencial de atracción a inversión extranjera. Gracias a Jennifer. La canciller Angela Merkel está contenta por la buena noticia de que la economía alemana está en franca recuperación. El PIB alemán, la mayor economía europea, registró una expansión de 8.5% en el tercer trimestre. Tres décimas más de lo estimado inicialmente después del desplome del 9.7% entre los meses abril y junio y la caída de un 2.2% en el primer trimestre del año como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Bueno, si se está recuperando la economía alemana. Alemania y Francia son el motor de crecimiento de la Unión Europea. Como van Alemania y Francia, generalmente va la Unión Europea. Hay que ver lo que está pasando con Francia. Pero si esas dos economías arrancaron en FA, entonces... ¿Viste el crecimiento de cuánto en Alemania? Más de un 7%, es decir que... 8.5%. Es decir que a pesar de... Era un 9% que iba a crecer, pero por la pandemia se redujo un poquito, pero como quiera es digna de encomio. Sí. De emular. Bueno, Edmundo, tú no quisiste viajar, diga ahora, de que por la pandemia, pero yo subí a hacer un recorrido internacional. Me voy con Indiana Ortega y las noticias económicas internacionales. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró con un alza del 1.5% hasta 43.6 dólares de barrín, impulsado por las noticias sobre la eficacia de las vacunas anti-COVID y la esperanza de la vuelta a la normalidad en los próximos meses. El crudo de referencia en Estados Unidos ascendió pese a que la perspectiva a corto plazo, con la pandemia descontrolada en la mayor parte del país y ahora que los precios han subido, los analistas apuntan a que la organización del país exportador del petróleo pueden dudar sobre una aplicación de su acuerdo de recortes. La retirada prematura de las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos podrían desencadenar una catarata de quiebras empresariales con el potencial de riesgo que estas circunstancias supondrían para la estabilidad de los bancos de la eurozona, según advierte el Banco Central Europeo. El Instituto Emisor subraya que las vulnerabilidades corporativas han aumentado drásticamente a raíz de la pandemia, alcanzando niveles observados por última vez en el pico de la crisis de la deuda soberana en la zona del euro, aunque aún por debajo de los registrados durante la crisis financiera mundial. El Ministerio de Hacienda de El Salvador mantiene la proyección de una pérdida de un poco más de 900 millones de dólares para el ser de 2020 por los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 en el país. El funcionario explicó que en lo que va de la pandemia se han dejado de percibir unos 715 millones de dólares e indicó que la proyección sigue siendo una pérdida de unos 962 millones al cierre del año fiscal. 24 de agosto pasado, la mayoría de los rubros de la economía retomó sus labores tras cinco meses de paro. Para Market Economía y Negocios, Indiana Ortega.